No recuerdo, me llegan a la mente sin parar Y destilando tan hermosos los temores Cada vez que lo recuerdo, llega un frío sin negar Tú me doliste y tan profundo te metiste Y ahora no sé, pero voy a deshacerte De mi presente, digo tengo que morarte Y ahora no sé, pero voy a deshacerte De mi presente, digo tengo que morarte Te llegaste al alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma Te llegaste al alma Como un arma, como un arma, como un arma Como un arma, como un ar, digo como un ar Ya no quiero recordarte, se repite enteramente De mi quiero arrancarte suavemente Esto se hace persistente malamente Y ahora no sé, pero voy a deshacerte De mi presente, digo tengo que morarte Y ahora no sé, pero voy a deshacerte Y ahora no sé, pero voy a deshacerte Y ahora no sé, pero voy a deshacerte De mi presente, digo tengo que morarte Te llegaste al alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma Te grabaste al alma Como un arma, como un arma, como un arma Te quito de mi alma Solo quiero calmar De ti no anhelo nada No vuelco sin mirar Te quito de mi alma Solo quiero calmar De ti no anhelo nada No vuelco sin mirar A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma A mi alma, a mi alma, a mi alma, a mi alma Gracias por ver el video.